¡Nina! Eres muy hermosa, Sura. La mujer más hermosa de la sala está de pie frente a mí. Eres preciosa. ¿Te imaginas tu propio compromiso? Por favor, no juegues con el guante. No queda bien. Bien. Nina, mejor vamos. ¿Quién invitó a esta mujer? Leíste mis pensamientos. Solo tiene la nobleza del título de su difunto esposo y aún así logra que la inviten a todos lados. Esto es muy malo para Sura. ¿Qué tiene que ver con Sura? Lo siento. Me desconcentré por un momento. No tiene que ver con Sura. Yo me sobrepasé. Disculpa. No tiene que ver con Sura. No tiene que ver con Sura. ¡Gracias! No quiero que llores, mi amor. ¿Cuándo me extrañes? Eso sucederá cada segundo. Solamente piensa en este día. Este será nuestro último adiós. No me separaré nunca más de ti, te lo juro. Nunca, 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 nunca. Sura, mi querido amor, mi pequeño, tu carta llegó en un momento en que si no fuese por ti, si no supiese que volveremos a estar juntos, hoy sería mucho más difícil para mí. Tu existencia es el regalo más importante para mí. Tus cartas son lo único que hace pasar el tiempo aquí. Hallo paz en tus palabras. Tus cartas envejecen mientras las leo, las memorizo mientras me lleno de anhelo. Cierro mis ojos para verte. Te vuelo a ti en lugar de la pólvora. Siento que estoy contigo y no en estos campos desolados. Ojalá fuese lo suficientemente fuerte para acabar con esta guerra. Estar separado de ti es mucho más difícil que tener que luchar. Por favor, siempre piensa en mi amor por ti hasta que nos veamos otra vez. Probaré cuando te amo, cuando te abrace otra vez. Tuyo para siempre, Seid. Se ven muy bien juntos. Espero que la guerra no los separe por mucho tiempo. Todos rezamos para que la guerra termine. Por supuesto. Pero es más difícil para las parejas comprometidas. Preparamos la lista de invitados con mi madre. Y el nombre de esta mujer no estaba en ella. Yo siento que lo amo con cada célula de mi cuerpo. Supongo que la familia de Constantine desea que este evento se conozca en Moscú. La invitaron por esa razón. ¿Entonces no saben que la varonesa es una mentirosa? ¿De qué puede estar hablando con mi tía? Sura, aléjate de la varonesa esta noche. No permitas que cause problemas, ¿de acuerdo? Sí. Sura es la que mejor entiende a Valentina. El primer teniente se fue al frente justo cuando esperaba que se comprometiesen. No entiendo de qué hablas. No tiene que ocultármelo a mí. Todos en Moscú saben que ese apuesto y mujeriego primer teniente se ha enamorado profunda e intensamente de la pequeña y noble Sura. Todos esperaban un final feliz. Qué pena. Supongo que algunos tienen mucho tiempo para hablar. Son palabras vacías de una mente vacía. Yo analizo a quienes dicen eso antes de tomarlos en serio. Claro que entiendo su preocupación. Intenta proteger a su sobrina. Ya que el primer teniente Eminov es famoso por las mujeres que deja atrás tan solas y con el corazón roto. Es normal que le molesten estos rumores. De su familia y de Sura, por supuesto. Me pone muy triste que cuentes todos estos rumores vergonzosos, varonesa. Me temo que no podremos vernos más en ningún evento. Disculpa. Ahora quiero ocuparme de mis verdaderos invitados. Querida, ¿qué sucedió? Sura ha caído en desgracia por culpa del teniente Eminov. Incluso la varonesa está hablando de eso. En todo Moscú deben hablar de Sura. El teniente Eminov es uno de los más queridos por el zar. No hablemos como si fueran cualquiera. Si alguien de nuestra familia sufre por su culpa, podemos. Una muchacha cuyo nombre ha caído en descrédito no puede lograr una boda noble. Y este hombre juega con el futuro de Sura. Katerina tiene razón al preocuparse. No podemos permitirlo. ¿Has olvidado que eres la anfitriona, Sura? Primero arruinó el baile Bolshoi. Y ahora arruinará la noche de Tina. ¿Por qué está aquí si no estaba la lista de invitados? Sura, ¿estás celosa de esa mujer? Por supuesto que no. Lo único que me molesta es que estés cerca mío. Si te molestan todas las mujeres que estuvieron en la vida de Seid, te espera una vida muy difícil. ¿Crees que me consuelas diciéndome eso? No te enfades. Era una broma. No me gustó. Para nada. ¿No me dijiste que soy tu mejor amigo? Seid también lo es para mí. No quiero que ninguno esté triste. Quiero que estén juntos y muy felices. Haré lo que pueda para lograrlo. Voy a demostrártelo ahora. Haré que ella se vaya para probarlo. ¡Alto! No lo hagas. Causarás una escena. No me dejes sola aquí. Es que tengo miedo de perderme. Y ponerme agresiva con ella. Lo mejor será bailar. ¿Bailarías conmigo, Alexandra? Petro. No, no quiero atraer la atención. Lo siento mucho. Debo ir a ver a mi hermana Nina. ¿Haces enfadar a todos otra vez? ¿No me llamaste para eso? ¿Para causar problemas? También me encanta ver a ese inocente pájaro volando por todas partes. Me alegra haber venido. Muchas gracias. Ahora, dime honestamente, Petro. ¿Amas tanto a Zura como para traicionar a tu mejor amigo? ¿O más bien odias tanto a Seid de Minouf? ¿Qué dices? Ninguna. Sé que esta relación será un desastre porque el padre de Zaid no la aceptará. Y Zura se entristecerá. No puedes hacerme creer que eres tan considerado, Petro. Pero no me quejo, no me malinterpretes. Seid se aburrirá de esta niña y yo lo esperaré con paciencia, como su mujer amada y compasiva. Y yo prometo que seré tan generoso como siempre, Lola. Estoy segura de eso. El gusto de tu familia es tan exquisito. Qué gran herencia. Disculpa. Seid es un lobo afortunado. Por favor, sal de mi camino. Mi orgullo es tan precioso como el tuyo, niña. Y te aseguro que no voy a permitir que lo dañe una cualquiera. Dije que salieras de mi camino. Kurt Seid se aburrirá de su juguete nuevo. Y encontrará la paz en mis brazos nuevamente. Siempre ha sido así. Tú no serás su última aventura. ¡Basta! Zura. Ya no puedo seguir tolerando tu insolencia. Fui muy tolerante hacia ti en Moscú. Por favor, deja de probar mis límites. No me conoces. Y por lo que me dijiste, también sé que no conoces para nada al primer teniente Minov. Te tengo lástima por tus tristes falsas esperanzas. Así que te pido, por favor, haya otro lugar para tu veneno. Zura. Yo alguna vez tuve tu edad. Y sé que una persona cree en sus sueños, aunque no puedo decir que te perdone. Pero quiero que sepas que acepto tus insultos por ser una mujer demasiado joven. ¿Varón? Gracias por invitarme. Por favor, envíale mi amor a tu madre. Que sean felices. Tina. Tina, por favor, no sabes lo que me dijo. ¡Basta! No me humilles más, Zura. ¡Basta! Sura, te confío a Tina. No debes preocuparte. Estaremos muy bien. Quédate tranquilo. No olvides lo que dije. ¡Basta! No olvides lo que te dejaste. ¡Basta! Te amo mucho Te amo Puedo entrar Quiero estar sola, Sura Estoy preocupada por ti No hay de qué preocuparse, solo quiero descansar Estabas hermosa ayer Parecías una princesa Basta ¿Cómo puedes hablarme después del incidente de anoche? Por favor, vete de mi habitación Tina, esa mujer es una serpiente Si hubieses oído lo que me dijo, también te habrías enfadado Ya no te conozco, Sura Desde Petrogrado con Seid A ella le gusta inventar rumores Porque quiere separarnos Basta Haces cosas que no son dignas de ti Pero tú no me escuchas Te escuché Intenté entenderte Pero lo que sucedió anoche fue muy embarazoso para mí Ahora entiendo que yo tengo razón Lo que tienes con el primer teniente Mancha la reputación de la familia Te lo advierto Deshazte de ese hombre Acaba con esto Tomé una decisión El amor de Seid No es una mancha Sino un honor Para mí y para mi familia No puedo creer lo que estoy escuchando, Sura Escucha, Valentina Seid significa Sura de ahora en más Debes aceptarlo Nos pertenecemos el uno al otro Yo... Le pertenezco ¿Qué? En contra de tu hermana Y en contra de las costumbres Has tomado una decisión sin consultarnos Como imaginas, esto es muy distinto A lo que teníamos pensado para ti Nos sorprende Estamos tristes Eres una mujer inteligente y hermosa, Sura Creo que sabes la responsabilidad Que conlleva elegir a un caballero No podríamos aceptarlo de ningún otro modo Absolutamente Estoy seguro de que realizará Sus responsabilidades con honor Y se ganará nuestro permiso Una vez que la guerra haya terminado Pueden confiar que así será Muchas gracias, papá Gracias Esto no es mi corazón, Tina Estas son las mariposas Estoy muy feliz Como mis padres han aprobado nuestra relación Estamos comprometidos de algún modo Solo tengo un sueño Que la guerra termine Y tú regreses a nuestra casa Será un día glorioso para mí Todos se han preparado para esta ceremonia Debo controlarme para no abrazarte Parece que faltan siglos Para compartir un momento los dos solos Nos besamos con nuestros ojos Tú hablas de nuestro futuro con mi padre Y mi padre te da mi mano en matrimonio Eres la única razón por la que vivo Eres la única razón por la que vivo Te amo, Seid Te amo Este es el bosque Y este el acantilado Por favor Diles que sigan Debemos acercarnos desde atrás Señor Están a 30 minutos de distancia De acuerdo a lo que vimos Tienen muchos soldados heridos Están esperando ayuda Debemos hacernos con su arsenal Antes de que llegue la ayuda Celil Por aquí Con tus hombres Bien, bien Tú Por la izquierda Síganme soldados Yo iré por allí solo Que llegue al claro Y así vamos a ver Si tienen algo cerca de la carretera Esperaremos No esperen más de 30 minutos Si no regreso Ejecute el ataque No deberíamos desperdiciar tiempo Justo como lo planeamos Muy bien, Seid Celil Esas balas no llevan nuestros nombres Eso espero ¡Soldados! ¡Adelante! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Petro Borinsky? ¿Sí? ¿Petro Borinsky? ¿Petro Borinsky? ¿Estás consciente de las noticias? Viajé durante días. Eres muy amable por haber venido hasta aquí. Tampoco tengo buenas noticias para ti. Seid. Sura, no puedo describir cuánto lo siento. Recibimos noticias de su desaparición hace mucho tiempo. Estábamos esperando que lo hallasen. Teníamos esperanzas, pero... hemos perdido a Seid. ¡Sura! 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 Seid. 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 ¡Seid! Seid. Seid. Él me lo prometió. Me dijo que sería su eternidad. Seid iba a regresar a mí. Él me lo prometió. ¿Por qué no está aquí? Sura, por favor. El doctor te inyectará algo otra vez y podrás relajarme. No, no quiero sentirme adormecida, por favor. Sura, por favor. No nos hagas entristecerse, que sientes dolor. Y espero que jamás entiendas cuánto estoy sufriendo. No hay medicina que pueda aliviar mi dolor. Nada calmará este dolor. Nada traerá aceite a regreso. Las noticias del frente no son claras. Es verdad que Minov murió. Por desgracia. Hallaron su reloj cerca del acantilado. Estaba inconsciente en lo profundo del acantilado. La tropa fue atacada cuando lo buscaban y tuvieron que regresar. Así que aún no hallaron su cuerpo. Han abandonado la búsqueda. Qué desgracia. ¿Sería imposible que saliera sin vida de esto? Aún así, no creo que haya que decírselo a la familia. No podemos decirles que murió si no hallaron su cuerpo. Quizá fue capturado. Pero no es lógico tener esperanzas. Que Dios perdone sus pecados. Por desgracia, mi tío confirmó las noticias de su muerte. Quiero que acompañes a Sura, Katerina. El doctor está con ella, al igual que su hermana. No te preocupes. No tengo fuerza como para ver a mi hija. Ni siquiera puedo levantarme de la cama para consolarla. Tranquilo. Debes descansar. Era mi amigo desde que fuimos a la escuela militar. Era un muy buen soldado. No es un joven más que ha muerto. Él era mi mejor amigo. Y Sura partió su futuro. Me siento horrible por no poder hacer nada. No por mi enfermedad. Si pudiera ponerme de pie, podría consolar a mi hija. Me pararía a su lado para que las palabras no pudiesen herirla. Pero ya pronto los dejaré solos. Julian, por favor, no hables así. Temo lo que sucederá después de mí, Katerina. Temo por la situación del país. Temo porque Sura lloré toda la vida a esta pérdida. Y temo por lo que tendrás que tolerar después de que haya muerto. No nos dejarás, Julian. Vas a recuperarte. Te aseguro que yo me encargaré de la responsabilidad de tu familia con orgullo. Y con tu permiso, Sura no tendrá que llorar toda su vida. No debes preocuparte. Yo me encargaré. No debes preocuparte. No debes preocuparte. No debes preocuparte. No, no debes preocuparte. No debes preocuparte. Yo me encargaré en la lucha de tu familia. ¿Qué pasó? Dímelo. Tienes que decírmelo. Estoy perdida. No sé dónde estoy, mi amor. Eres como mi prisionera. Confundí tu mente para que no puedas salir. Estoy perdida. Ambos lo estamos. 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 La medicina acaba de hacer efecto. Sufre incluso en sueños. No sé cómo vamos a lidiar con esta situación. Haré que se olvide de su dolor. Juro por mi honor hacer lo posible para que pueda olvidar a Zayt. No creo que Petro te dice su promesa por su misión, ni por ser amigo cercano de la familia. Creo que toda su vida ha estado enamorado de Sura. Pero decidió guardar. Pero decidió guardar silencio cuando Sura se comprometió con el primer teniente Eminov. Estoy segura de que Petro hará feliz a Sura y le dará un buen futuro. Pero Sura debe tomar una decisión. Nadie, ¿de qué estamos hablando? Es demasiado pronto para hablar de estas cosas. Sura aún está de duelo. Quédate tranquila, Katerina. El dolor envejece. Esperemos que Petro sea paciente. Señor. 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 Señora. 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 ¿Dónde está Sura? En su habitación, señor. Petro, te estaba buscando. ¿Ya se marcha? Gracias por su visita. No puedes encerrarte en esta habitación. No deberíamos dejar a mamá sola. Bajemos, Sura. Es que siento... un gran vacío. A mí también. Me ha capturado. Estoy perdida. Totalmente perdida. Sura, tienes que ser fuerte. Quiero estar sola. Pero Sura... Tina, no te preocupes. Hasta pronto. Permíteme. Seguro Caterina Carraberlas. Claro, señor. Seguro Caterina Carraberlas. Seguro Caterina Carraberlas. Seguro Caterina Carraberlas. Caterina Carraberlas. Sura, querido amor, mi todo. No recibo noticias de ti hace mucho tiempo. El correo llega muy tarde aquí y no llega ninguna carta tuya. Estoy desesperado. Aún guardo tus cartas en mi pecho como un escudo e iluminan este infierno de modo milagroso. Puedo olerte en tus cartas. No veo tus palabras, sino tus ojos. Tus ojos son como dos estrellas que iluminan mi camino. Brillan en los momentos de desesperación por las noches. Tu voz me da fuerza. Ahora, intento sobrevivir para sostener tus pequeñas manos otra vez. Tu amor es mi coraje, mi arma, mi escudo y mi protección. Querida Sura, mi pequeña dama, si las crueles manos de la guerra me alejan de ti, si cualquier arma me mantiene alejado de ti, solamente quiero que sepas que voy a decir te amo con mi último aliento. Tus ojos serán lo último que vea. Querida Sura, no he podido escribirte porque no recibo noticias de Seita hace mucho tiempo. No quiero entristecerte ni asustarte, pero me enteré que ha desaparecido. Si llegas a escuchar eso, por favor, no prestes atención a esas palabras. Nada ha sido confirmado aún. Selin lo está buscando. Quizás ya lo haya encontrado mientras escribo estas palabras. Por favor, no quiero que pierdas las esperanzas. Querida Sura, estos días pasarán y la espera se acabará. Te lo prometo. Lo siento, estaba buscando a mi tía. Creo que fueron al jardín, junto con Nina. Está bien. Nina no se veía bien. Iré a verla de inmediato. Gracias. ¿Sura ha bajado? No, ella aún está en su habitación. No, ella No, ella aún está en su habitación. Y vamos a estar juntos eternamente. Tranquila, vamos a estar juntos eternamente. Sura. Corten la ropa, rápido. Vamos, apúrense. Su herida es muy profunda. Presiona la herida. Detendamos la hemorragia. Preparen la morfina. Nos presiona. ¡Vamos, deprisa! ¿Sura? ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! Supe que estarías aquí cuando no te hallé en tu cuarto. ¿Sura? ¿Estás mejor? Todo pasará. Solo necesitas tiempo. Menosprecias mi dolor. No, claro que no, respeto tu dolor, pero... Mis dos caballeros se han ido. Los dos héroes de mi vida. Ser eterno significa estar en un cuento de hadas. Ser eterno significa estar muerto. Seguida intentaba decirme eso. Seguida intentaba decirme eso. Seguida intentaba decirme eso. Ahora lo entiendo. Ser eterno significa haber sido amado por ti. Ahora lo entiendo. Siempre estaré contigo, Sura. Le hice una promesa a tu padre. No te soltaré la mano. Cuando te recuperes un poco, podrás venir conmigo a Petrogrado. Y allí siempre estarás a salvo. Él me encerró en su amor. Y me dio su corazón entero. Vamos, vayamos al jardín. ¡Sura! 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 ¿Cómo fuiste tan injusta, Sura? ¡Sura! ¡Sura! Afortunadamente, el doctor estaba aquí. ¿Qué hubiera pasado si Petro no te encontraba? Todo el mundo ha escuchado lo que hiciste con ese turco. Trajiste mucha vergüenza a esta familia. Tía, por favor. Ella no lo sabía en ese momento. Estaba medicada. Afortunadamente, Petro no dijo nada, así que nadie se ha enterado todavía. Vamos a ver cómo consigues su perdón. Increíble. Increíble. Tienes que entender bien que debes comportarte ante nuestra familia. Escúchanos, así podrás salvar y mantener nuestro honor. Le debes tu vida a Petro. Todos se la debemos. Estamos muy agradecidos y nos prometió que cuidaría de nosotros. no la dejen sola. No la dejen sola. ¿Cómo sigue? Bien. Le tomará algo de tiempo recomponerse. Pero estamos haciendo todo lo que podemos. Desearía que acepten mi oferta de llevarlas a Petrogrado. Sura tiene que salir de este ambiente. No creo que sea buena idea. No debemos causar caos en esta crisis. Estarán a salvo conmigo. Quiero decir, van a estar a salvo con toda mi familia. Hablo del caos emocional que podría experimentar. Mira, si tienes planes futuros para Sura, deberás ser un poco más paciente. Ten cuidado. Cierra y asegura las puertas. Revisa todas las puertas de atrás. Quiero que hagas eso de inmediato. Sí, señora. Cierra las cortinas. Y apaga las luces que no usamos. ¿Qué está pasando? La ciudad está en caos. Los protestantes están irrumpiendo y quemando todo. Hay que asegurar la casa. Así que la rebelión ha llegado a nuestra puerta. No olvides lo que te dije. Pongamos a un vigilante en el jardín. Muy bien. Debo insistirle, vengan con nosotros. Ah, Petrogrado no es seguro. Es muy peligroso. Pero al menos estarán seguras con nosotros. Estaríamos muy felices de recibirlas. Creo que... Gracias, querida María, pero ellas van a venir conmigo. Espero que puedan convencer a Sura. No creo que pueda objetar esa decisión. ¿Cómo está su estómago? ¿Ya se encuentra mejor? Así es. Le pasa lo mismo desde pequeña cuando está triste. Ya se siente mejor. Ahora descansa. El señor Borinsky está esperando por su respuesta. Querida Sura, luego de los últimos eventos tenemos que regresar de inmediato. Tengo que dejarte por un corto periodo, pero no me demoraré mucho. Me preocupo mucho por ti. Por favor, déjame verte antes de irme. Petro. Ya le di su carta, señor. Se lo agradezco. ¡Suscríbete al canal! Petro es un hombre muy honesto y amable. No es solo noble de título. Él es un caballero. ¿Él realmente ama a Sura? Puedes estar tranquila, Katerina. Sura tendrá un buen matrimonio como el de Valentina. Se fueron. Lo sé. ¿Tienes frío? Petro me pidió, por favor, que te diera sus mejores deseos. Vendrá a visitarnos cuando estemos en la casa de nuestra tía. Es el hombre perfecto. Hace un viaje de una semana solo para ver si estamos bien. No me casaré con Petro, Valentina. Hermana, creo saber muy bien cuáles son los planes de mi tía. Pero eso nunca sucederá. No voy a casarme con él. No voy a casarme con nadie. Vamos. Te ayudaré a vestirte. Vamos. 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 ¡Aquí, fuera! ¡Aquí, fuera! ¡Aquí! ¡Derriben la puerta! ¡Sura! ¡Sura! Tengo que cubrirlo bien, así no se rompe. Déjalo, Nina. Solo nos llevaremos lo que necesitamos. Pero es un regalo de papá. No puedo dejarlo aquí. Volveremos, mi amor. Volveremos, lo sé. Nos iremos por poco tiempo. Regresaremos cuando todo se haya calmado. No lleves mucho, solo poca ropa. Nos llevaremos las joyas. No las podemos dejar aquí. ¿Entrarán a nuestra casa cuando no estemos aquí? Espero que no. Por favor, ayúdanos y protégenos. Trae de vuelta. Los días de calma. Es doloroso dejar nuestra casa de este modo. Por favor, danos la fuerza para soportarlo. Perdónanos por dejar a mi padre aquí. Por favor, protégenos. Disculpe, tiene visitas en el salón pequeño, señor. Señor, ¿quién vino? Señor, ¿quién vino? No te asustes, no soy un fantasma. No te asustes, no soy un fantasma. Aquí estoy completamente vivo. Señor, señor. Seguíte. Hermano. El teniente Eminov llegó el día de hoy. Me alegra verte. Sí. También me alegra poder verte nuevamente. Tu regreso es un gran milagro, Seid. Así es, madame. Lo es para mí también. Estábamos devastados cuando nos enteramos de que estabas perdido. Petro no durmió por días. Trató de hablar con todo el mundo para obtener noticias de ti. Afortunadamente, tu amigo te encontró. Así es. Creía que había muerto. Continúe su conversación. Le diré a los empleados que tenemos invitados. No tenemos la mesa que solíamos tener, pero comamos todos juntos hoy. Lo siento, pero no podemos quedarnos. Tatia nos está esperando en el hotel. Deberemos empezar nuestro viaje mañana por la mañana. Nos encontraremos con misa por la tarde en la casa del lago. ¿En la casa del lago? Sí, dijo que nos veríamos allí. No dejaremos que te vayas. Tenemos mucho de qué hablar. Así es. No te irás tan fácil. Bien, te veré en la cena. Nos vemos. Adiós. ¿Por qué no vamos al salón de estudio? Quiero escuchar el resto de esta increíble historia. Ya deja de mirarme con esos ojos, Petro. De verdad soy yo. Olvidé que eras un lobo. Ve al salón de estudios. Enseguida voy. Su rostro cambió cuando escuchó el nombre de misa. Sí, lo noté. Lo noté. Tú hiciste lo mismo. Sí. Me di cuenta que olvidé esto en el auto. Hay muchos recuerdos felices en esta casa. Sí. Sí, lo sé. Vámonos. ¿Caterina? ¡Caterina! Ya bajamos. Vamos. Nadia estaba preocupada. Escúchenme bien. Todo ha sido preparado. El tren estará aquí en cinco días y todos nos iremos en él. El general nos dará la bienvenida al final de nuestro viaje. Gracias a Dios. Una sorpresa estará esperando por ti, Valentina. Sí, querida. Constantina estará ahí tomándose un par de días. Mi querida tía. Recemos para que nada salga mal. No tengas muchas esperanzas. No. Nada saldrá mal. Sura reza por mí. Nada irá mal, cariño. Ya verás. Vamos. Abajo de la imagen. Abajo. Escóndete. Tranquila. Tranquilas. Tranquilas. Esta pesadilla se acabará pronto. Pronto estaremos a salvo junto al general. Zid. Llegamos tarde. Destruyeron la casa. Ojalá la hayan evacuado. Es terrible. Tira. Pero no. Resisten a la casa. Me es malo en cuenta. No. 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 ¡Gracias! Es peligroso andar por aquí. Iré a comprar algo. Quiero caminar un poco. Prepárate, entonces. ¿Seid? Vayan. Yo dormiré un poco. Estoy cansado. Bien. ¡Volveré! Esperaré. Volveré. ¡A bordo! Siempre esperaré, sí. ¡Volveré! 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 Está todo listo. El tren llegará mañana en la mañana. Gracias al cielo. Quiero irme de aquí de una buena vez. ¿Cuándo podremos volver a nuestro hogar? Reza para que todo mejore y podamos volver pronto, querida Nina. Vamos a nuestra habitación. Sí, vayan. Deberías dormir un poco. Tenemos un largo viaje mañana. Vamos a dormir. Ven. Descansen. Buenas noches. Lo sé. Estás emocionada por el viaje de mañana. Ven a descansar. ¿Sura? No puedo creerlo. Eres tú. ¿Sura? 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 ¡Zehid! ¡Zehid! Amado mío. ¡Zehid, mi amor! ¿Sura, eres tú? Sí, mi amor. ¡Zehid! Soy yo, amado. ¡Zehid! 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 En este momento siento que estoy volviendo a la vida. ¡Zehid! Sufrí mucho. Cuando pude ver tu casa destruida, pensé que ya no iba a verte más. Morí cuando me dijeron que habías muerto, Zehid. Yo morí. El tiempo pasó muy lento desde la última vez que te vi. Solo quería besarte. Extrañaba terriblemente besarte, mi amor. Zehid. Te extrañé tanto. Mi bella dama. Debes ser Valentina. Tenemos tantas cosas de qué hablar. Tengo tanto que decirte. Tía está vivo. Zahid está vivo. Sí, lo escuché. Qué placer tenerlo entre nosotros, teniente Eminov. Muchas gracias, señora. Para mí también. Qué bueno verte. Quiero contarle a todos. ¡Mamá! ¡Tina! Zura, por favor, baja la voz. Tía, quiero que todos lo sepan. Tal vez podríamos juntarnos todos y comer algo. Tu madre ya lo sabe, Zura. Está abajo preparándose. El tren estará aquí en pocas horas. No. No. Tienes que apresurarte. 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 Tienes que apresurarte.